Ay, 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 ay Y llego la charanga Ay, 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 ay Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes ¡Hey! 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 No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Hey! 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 ¡Negra! ¡Vaya! Vénganse ya Que el negrito ya llegó Vénganse ya Que el negrito ya llegó Con su conjunto Y tocando su acordeón Para que todos Se llenen de emoción Toda mi gente Ya nos está esperando Toda mi gente Ya nos está esperando Ya están alegres Quieren estar bailando Quieren charangas Ya los estoy mirando Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! 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 Llegó el negrito Y su ritmo Oaxaqueño Llegó el negrito Y su ritmo Oaxaqueño Tocando alegre Con su sabor Costeño Tocando alegre Con su sabor Costeño Allá en Guerrero La bailan bien sabroso Allá en Oaxaca Mi ritmo Es contagioso En Houston Texas Ya le gusto A mi gente El Salvador También se encuentra En ambiente Claro Y así la baila Mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo Inconfundible Del negro Costeño Y su acordeón ¡Ey! 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 Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca y abre Parece un respirador Yo si la quiero Al que esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Al que esté fea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay la oquita La oquita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás, bien, es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberto Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Súper Cosmo Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música Música Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Música 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste La florecita lloraba Música Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía Y así fue que lo regaba Música Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste, la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba Alicente no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, alicente no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor, se ve muy triste y sin color, porque los campos sin una flor, se ve muy triste y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se larga Música El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga Música Alicente no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, alicente no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor, se ve muy triste y sin color Porque los campos sin una flor, se ve muy triste y sin color Música 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 Viniendo de Acapulco primero Cacalutra Y viviendo de Sigua primero Cacalutra Y viviendo de Sigua primero Cacalutra Cacalutla Sacualpa Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutla Sacualpa, de ti nunca me olvido Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutla Sacualpa, de ti nunca me olvido Me extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, Cacalutla Sacualpa Me extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, Cacalutla Sacualpa Cacalutla Sacualpa Cacalutla Sacualpa Cacaluz la Zacualpa Música Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Música Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que esté fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Si de ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Música Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Música Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba borrachito por el rol La muchacha me sacaba borrachito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguiguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, caguiguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía Caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía Caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Me cayó la tos Hoy nomás vi, este es el ritmo y el sabor del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Morte Si la tos ve, sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos ve, sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña Mi morenita, 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 mi Venganse ya que el negrito ya llego, venganse ya que el negrito ya llego Con su conjunto y tocando su acordeon, para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos esta esperando, toda mi gente ya nos esta esperando Ya estan alegres quieren estar bailando, quieren charangas ya los estoy mirando Bueno, y asi lo dice Hugo Rosales, allá en Anápolis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño, tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gusto a mi gente, El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y asi la baila, mi cuñado, Chucho, 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra, de Dennis ¡Oy! 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 ¡ Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo pa' más corto Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares, por los llanos y por los dos Deje una vienda razón, dónde es que queda más corto Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montonco Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres, en ese pueblo yo me escondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Y el perro ladinolada siguió Hasta que Juana brava, así lo regañó Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaba, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 En la Costa Grande Y en la Costa Checa Tantando a un saludo Eh 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 Uy, Uy Bogotá, Uy Bogotá, Uy Bogotá Uy Bogotá Consela, pélame el coco, que ya lo quiero pelón Yo no me como ese coco si no le quitas el cacarón Pélame, pélame, pélame el coco Hey, échale Cuando lo quiero socato, yo lo quiero de cuchara, yo quiero un coquito tierno que me sirva como viagra. Pelame, pelame, pelame el coco, pelame, pelame, pelame el coco. Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena, con un toque de limón y también mucha ginebra. Pelame, pelame, pelame el coco, pelame, pelame, pelame el coco. 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 Coquito con ginebra, poquito con limón. Coquito con ginebra, bien frío y con limón. Coquito con ginebra y un poquito de ron. Coquito con ginebra, poquito con limón. Coquito con ginebra. 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 Con el consentido de la costa, Domingo Valdivia ¡Sí! ¡Sí! Saludos para William Zahid Magallón, allá en las carolinas ¡Épale! Saludos para William Zahid Magallón, allá en las carolinas Salía corriendo, de la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebriando y en patén salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo Güero perinche, mata la pinche, tú con el palo, yo tuve el pinche Güero perinche, mata la pinche, tú con el palo, yo tuve el pinche Hoy, los carquis chocando Y ustedes bailando Saludos a California Ahí está José California para todos El güero cuando va a un baile le gusta de cachetito Y claramente lo dice que así se siente bonito El güero cuando va a un baile le gusta de cachetito Y claramente lo dice que así se siente bonito El güero se culebriando y en patén salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebriando y en patén salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero perinche, mata la pinche, tú con el palo, yo tuve el pinche El güero perinche, mata la pinche, tú con el palo, yo tuve el pinche Y este es el acordeón Querido baño Querido baño Querido baño Saludos a Pintucama Nacional Oaxaca A Puerto Pintucama Oaxaca Y nos vamos hasta Huatulco Oaxaca señores Échale Oye Martín Tos Valdivia Saludos allá en Marranquil ¡Esa! ¡Sabor! ¡Zapatea la bombita, compadre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Epa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Nueve, mueve el pecho! ¡Ahh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Van a todo el sureste de México! Cuando me fui pa'l Perú, yo si me la pasé bien Cuando me fui pa'l Perú, yo si me la pasé bien Me invitaron a comer, me invitaron a comer ¡Qué cosa! Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho 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 Zúmbale Sabor a playa, a costa, los carquis Luego que me regresé a México, mi país Luego que me regresé a México, mi país Yo le dije a mi mujer Que me hiciera de comer Una comida muy buena Que en Perú yo la probé Y le repetí otra vez Y le repetí otra vez Y le volví a repetir ¡Egúsa! Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho La chamanca con culantro De cordero, pollo y chancho Pique la culantra a Sancocho Sancocho de gallina, Sancocho de pecao Pique la culantra a Sancocho 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 Sancocho, sí, culantro, sí, Sancocho Sí, Sancocho, sí, culantro Sí, Sancocho, sí, culantro Sí, Sancocho, sí, culantro, sí Pachamanca con culantro 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 Pachamanca con culantro, de cordero, pollo y chancho Sabor, también quiero una pollada y un ceviche al estilo Perú Y a mover el metate señores, a bailar Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Ahora mi prima María, quiere mover el metate Y así muele, Fabiola Navarrete y el Gary, allá en Atlanta, Georgia señores ¡Oy, oy, oy! Con masa bailan que el cueite, sentadita en su tapeite Con una buena tinaja, abajo de la enramada Así vivía mi abuela, con mi abuelito chancaite Ahora mi prima María, quiere mover el metate Mueve 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 el metate Pipiripau, yo que no soy muy bonita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dices tu sabrosita, ay yo soy la pipiripau, yo que no soy muy bonita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dices tu sabrosita, que me dices sabrosita pero, pipiripau, ay cuando todos me prefieren, yo soy la chava que nos quiere, pipiripau. Con sabor, Montserrat García y el sabor costeño de los Carquis, muévelo, muévelo que rico. Ay yo no vivo aquí en las brisas, mucho menos el mundo imperial, muy apenas barra vieja, mi casa es un tecabal. Ay yo no vivo aquí en las brisas, mucho menos el mundo imperial, muy apenas barra vieja, mi casa es un tecabal, y que me dices sabrosita pero, pipiripau, ay cuando todos me prefieren, pipiripau, yo soy la chava que nos quiere, pipiripau. Yo soy la pipiripau, y aunque no tengo mucho pegueripau, yo no sé por qué será, mi chiquitito que me sigue, Si me prefieren, si me prefieren, ay yo soy la pipiripau, y aunque no tengo mucho pegueripau, pero te voy a decir, mi papi, tengo todo lo que tú quieres, que me dices sabrosita pero, pipiripau. Porque soy tu costeñita, mi papi, tengo mucho sabor del bueno, pero te voy a decir, mi papi, pero te voy a decir, mi papi, pero te voy a decir, mi papi, pero te voy a decir, mi papi. Mi papi, yo soy la pibia, siempre molida en metate, ahora mi prima maría, quiere mover el metate. ¡Muéverme! Con masa pa' allá en que el cueite, sentadita en su tapeite Con una buena tinaja, abajo de la entramada Así vivía mi abuela, con mi abuelito chancaíte Ahora mi prima María quiere mover el metate Y mueve el metate Y muele chile colorado Y muele chile colorado Muele los tomates, muele los frijoles Muele los tomates Muele los frijoles Muele los tomates Muele los frijoles Y muele el chile colorado Y muele el chile colorado Y muele el chile colorado Muele el chile colorado Muele los tomates Muele los frijoles Muele los frijoles Muele los frijoles Muele los frijoles Mueve el me tate Mueve el me tate Mueve el me tate Mueve el meta 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 Y el saludo para mi comadre Marisol y Marco Pastrana en Atlanta City El Negro Zamudio, allá en Filadelfia Marisol y Marco Pastrana en Atlanta City Saludamos al italiano allá en Atlanta, Georgia Yo soy la Pipiripau, yo que no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice su sabrosita Ay, yo soy la Pipiripau, yo que no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice su sabrosita Que me dice sabrosita pero, Pipiripau Ay, que me dice sabrosita pero, Pipiripau Ay, cuando todos me prefieren, Pipiripau Yo soy la chava que los tiene, Pipiripau Con sabor, Montserrat García Y el sabor costeño de los Carquis Muévelo, muévelo que rico Ay, yo no vivo allí en las brisas Mucho menos en un mundo imperial Muy apenas barra vieja Mi casa es un Tejabán Ay, yo no vivo allí en las brisas Mucho menos en un mundo imperial Muy apenas barra vieja Mi casa es un Tejabán Y que me dice su sabrosita pero, Pipiripau Ay, que me dice su sabrosita pero, Pipiripau Ay, cuando todos me prefieren, Pipiripau Yo soy la chava que los tiene, Pipiripau Yo soy la Pipiripau Y aunque no tengo mucho pegué Yo no sé por qué será A mi chiquitito que me siguen y me prefieren Ay, yo soy la Pipiripau Y aunque no tengo mucho pegué Pero te voy a decir Mi papi, tengo todo lo que tú quieres Que me dice su sabrosita pero, Pipiripau Ay, que me dice su sabrosita pero, Pipiripau Ay, cuando todos me prefieren, Pipiripau Y ni la chava que los tiene, Pipiripau Ay, que mira, 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 Pipiripau Ay, que chiquitito, Pipiripau Porque soy tu costeñita, Pipiripau Y tengo mucho sabor del bueno, eh Pipiripau Pero yo te veo la presa Gracias por ver el tema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.